El pardo cubano es más resistente. En el caso de nosotros, que vivimos aquí en la ciénaga, tenemos muchos mosquitos, ellos no se afectan. Muelo caña, gingrá, todo lo que pueda conseguir aquí en el área donde tengo la finca. Sembramos comida en la finca para el autoabastecimiento de los mismos conejos. Entonces, sus heces vuelven a retornar esos desechos de cosecha que nosotros hoy le damos. Ellos los retornan porque tenemos la lombriz que convierte sus heces en humos. Y entonces aumenta, eso se lo incorporamos al suelo y vuelve. Es como un ciclo. Estamos cerrando ciclo con el conejo. No necesitamos de importaciones de pienso. Solamente con lo que tenemos en la finca lo logramos. No usamos pienso. Las dejamos más tiempo con los gazapos para destete, los gazapos estén más fuertes. Y entonces perdemos en una parte pero ganamos en otra que no tener mortalidad en los gazapos.